El Papa Francisco hizo un fuerte llamado para que cese la violencia en Venezuela. Sigo con particular preocupación lo que está sucediendo en estos días en Venezuela. Anhelo vivamente que cese en cuanto ante las violencias y hostilidades y que todo el pueblo venezolano, empezando por los responsables políticos e institucionales, no escatimen esfuerzos para favorecer la reconciliación nacional a través del perdón mutuo y del diálogo sincero, en el respeto de la verdad y de la justicia capaz de afrontar temas concretos para el bien común. Desde que estallaron las protestas en Venezuela a principios de febrero, ha habido muertos y heridos y la crisis pareciera no tener fin, por lo que algunos líderes mundiales han manifestado su preocupación.